Ya me voy para Puerto Ángel voy a ver a mi morena Voy a ver si está en la playa asoleándose en la arena Voy a ver si quiere ir a bailar al malecón Este ritmo tan alegre que llega hasta el corazón Vente mi negrita, vamos a bailar este ritmo alegre Que te va a gustar, vente mi negrita Vamos a bailar este ritmo alegre Que te va a gustar Las gaviotas van volando por la orillita del mar Viéndose un guachinango para poderlo pescar Y mi negra está contenta porque ya sabe bailar Este ritmo tan alegre que acabaron de escuchar Bello Puerto Ángel, no te olvidaré Tus playas preciosas yo recordaré Bello Puerto Ángel, no te olvidaré Tus playas preciosas yo recordaré Y esto va para toda la costa oaxaqueña Con ritmo y sabor Y esto va a gustar Está contenta porque ella sabe bailar este ritmo tan alegre que acabaron de escuchar. Y mi negra está contenta porque ella sabe bailar este ritmo tan alegre que acabaron de escuchar. Bello Puerto Ángel, no te olvidaré, tus playas preciosas yo recordaré. Bello Puerto Ángel, no te olvidaré, tus playas preciosas yo recordaré. Bello Puerto Ángel